Muy buenos chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Menuda lección Menuda lección dio ayer Alfred encima del escenario como representante de España en Eurovisión 2018 a la hora de cederle el testigo a Miki Menudo momentazo nos regalaron estos dos pedazos artistas y qué bonito suena cuando cantan juntos de la tierra hasta marte Y si es cierto que no llevo tu calor en mi esfuerzo Quédate conmigo hasta que se caiga el cielo Cuando no queden días ni para estar contento Quédate conmigo, no sé cómo acaba el cuento Cuando no queden días ni para estar contento Tú que miras por la ventana con los ojos de nostalgia en la oscura habitación Y veo algo en tu cuerpo donde naces por delirio que te busco y no te encuentro, que te encuentro y no te entiendo Y de dónde crees si te acaba el cuento Dime cómo huele el frío y de dónde viene el viento Y de verdad no hay problema, tú tienes ese remedio Tú eres el sol que va a llenar los puestos Quédate conmigo hasta que se caiga el cielo Cuando no queden días ni para estar contento Miki ha confesado que Alfred ha estado pegado a él desde el momento en el que se supo que iba a ir a Eurovisión 2019 Dice que le ha estado enviando mensajes, que le ha estado apoyando Que le ha estado diciendo que por favor que cuente con él para todo Que todas las cosas que necesite que se las pida Ole, ole, eso sí que es ser un representante de Eurovisión, Alfred Enhorabuena Dadle al like, chicos y chicas, si os gustó este vídeo Dislike y suscribíos, que estéis invitados